Con diferentes actividades se celebra en el municipio de Sonzón el mes del patrimonio cultural. Septiembre es el mes donde Colombia celebra su patrimonio cultural y el municipio de Sonzón no es la excepción. Para este año, desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio se estarán desarrollando una serie de actividades para su difusión. El Ministerio de Cultura, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, vienen estimulando a los municipios de Colombia para que celebren no solamente un día del patrimonio, sino un mes. Por eso, la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio, articulado con la red de museos, la oficina local de turismo y otras instituciones, pues venimos programando todo un mes cargado de eventos y programaciones que toquen a la población en diferentes temas, entre ellos la formación y la difusión del patrimonio. El martes 10 de septiembre vamos a realizar un taller con las juntas directivas de los museos pertenecientes a la red Museo de Sonzón para la elaboración de un plan de acción de cada uno de los museos y de la misma red a un año, que esto les permita ir creciendo en sus instrumentos, crecer como entidades museales con toda la técnica para propiciar un buen servicio y calidad. Vamos a tener el viernes 13 de septiembre en la Casa de la Cultura, a las 5 de la tarde, el lanzamiento del documental Semos Arrieros, de los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, Julián Botero y Dairo. Para este año la Dirección Técnica de Cultura se descentralizará y realizará un taller de patrimonio en la zona rural del municipio. También vamos a tener otro tipo de actividades como la realización de un taller experimental con niños y jóvenes del corregimiento Río Verde de los Montes, donde los museos se toman, digamos, tu hereda o tu escuela. Entonces los niños van a llevar fotografías de su casa y los viguías van a llevar fotografías de los museos para empezarles a contar un poco qué es el patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial. Esta ida como tal se va a realizar el miércoles 25 de septiembre desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio. También vamos a tener otras actividades, entre ellas la presentación de una cartilla de patrimonio, que es la mirada de unos niños jóvenes de un proyecto que hace Willy, Willy López y María Paula Colorado de la Universidad de Antioquia. Asimismo se realizarán cineforos, encuentros subregionales de museos, exposiciones, entre otras actividades. Para conocer la agenda completa se pueden acercar a la Casa de Cultura Roberto Jaramillo Arango.